En Texas, el material médico que el estado de Texas no ha usado para atender casos de coronavirus será donado a Nuevo León, informó el gobernador electo Samuel García. De acuerdo a García, quien se encuentra en gira por ese entidad estadounidense, la donación fue acordada junto al juez del condado de Travis, Andy Brown. Estuvimos con el juez Andy Brown y ya conseguimos que todo el equipo médico que le sobró en Texas, porque aquí están en la vacunación muy avanzados, se nos donen camiones de guantes, máscaras, jeringas y equipo médico en general para Nuevo León.